Música Y es que no puedo vivir si tu no estas cerca de mi Siento que algo me falta si yo no te tengo aqui Y es que no puedo vivir, ya no puedo respirar No se que sera de mi si algun dia tu te vas No, no quiero escuchar el bye bye Es otro amor como este no Ay no, no quiero escuchar el bye bye No dudes que mi amor es para ti, para nadie mas A nadie mas, he respetado como a ti a nadie mas He abrazao como a ti a nadie mas He besao como a ti a nadie mas He amado como a ti a nadie mas He respetado como a ti a nadie mas He abrazao como a ti a nadie mas He besao como a ti a nadie mas He amado como a ti, desde el primer momento en que te vi, vivo enamorado de ti, desde aquel día en que te conocí, algo me dijo que tu eras pa' mi, desde aquel día en que te conocí, vivo enamorado de ti, desde el primer momento en que te vi, algo me dijo que tu eras pa' mi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!